Se cansó de esperarlo Aquel sillón vacío era probablemente La primera vez se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó, tiene el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Él estará robando El amor de su vida Se durmió ella en el sillón Y el reloj marcó las tres Él estará ofreciendo El amor de su vida Soñando con el amor Y él se apareció a las diez Él estará robando El amor de su vida ¿Quién le estará robando El amor de su vida? ¿Quién le cuidará su sueño? ¿Quién endulzará su vida? ¿Quién le estará ofreciendo El amor de su vida? Robando sus madrugadas Disfrutando sus caricias Él estará robando El amor de su vida Él estará robando Y él estará robando Él estará robando El amor de su vida